El ratón con este cuero, de cuaderno en pavo real, y en la boca lleva el pelo, una copa de borrón. Cinco gatitos muy bien mañados, alzando los pies, barbara y títer entusiasmados, ven por primera vez. Camino de la escuela, bataleando hasta el final, la tortuga va a que vuela, procurando ser puntual. Camino de la escuela, porque quieren aprender. Cuando todos los animales, se encantamos de volver, el cabello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito, da la mano a su mamá. No falte león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprenden cómo vivir mejor. La tortuga por escrito, ha pedido a Santa Claus, sus dos pares de patines, para poder vivir veloz. Para poder vivir veloz. ¿Quién es el que anda aquí? Escricri, escricri. Camino de la escuela, que viene. a llegar con sus libros bajo el brazo para todo el reino animal Más información www.mesmerism.com la poesía es una expresión del sentimiento más noble del ser humano a continuación viene a la alumna Inés Tomás Mabrigal viene a interpretar una poesía titulada Adiós Escolita le démosle un fuerte aplauso a la alumna por favor Nuestros alumnos cuentan con las mejores herramientas para la vida el amor de sus padres gracias por estar con ellos la principal escuela de la mamá gracias a todos por la invitación de sus hijos a continuación tenemos el primer momento con la alumna Sarai Bernardo Hernández por su participación en el primer encuentro que decía que es la presentación de todas que le dio a mano un parácter del día 30 de mayo de la presentación de la vida nos damos un fuerte aplauso gracias por su participación Gracias. 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 Evangelina. El Bábido Nábido. El Bábido Nábido. Gracias. 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 Luzi Campos Gilberto. Acompañado. Acompañado de su madrina María Susana Luzi Rodríguez. Acompañado de su madrina María Susana Luzi Rodríguez. Acompañado de su madrina María Susana Luzi Rodríguez. Abre. Este es el panismo. Esto es un desplazgo. Abre devil david. Marrueذia Lucia Hernández Cadella. Un juro saldrá.